Esta canción es para ti, amore mío, de la otra parte del mundo. Ay, lejos de aquí, alguien que guardó, un módico plan de saber y querer. Y como si tal cosa también se llevó, toda magia que pudiera dar, un poco de chispa, a este día gris. Amar es querer, también cosechar, la gran vocación que te abre la piel. Liberando duendes que hablan al revés, porque al fin de cuentas es tratar de agarrar el aire. Al otro lado del mundo hay una mujer que es mi otra mitad. En ciclopedia para aprender a ser feliz. Al otro lado del mundo hay una mujer que es mi otra mitad. Que puso fin a mi soledad, que me alegró el despertar cada día. Cuando ella llegó, marque el mejor gol, puse banderías a la vida. Y si, se cuela la distancia en medio de los dos. Se me desactiva la ilusión, la echo de menos. Se hace canción. Al otro lado del mundo hay una mujer que es mi otra mitad. En ciclopedia para aprender a ser feliz. Al otro lado del mundo hay el alma que decretó la ley, que puso fin a mi soledad. Que me alegró el despertar cada día. Al otro lado del mundo hay una mujer que es mi otra mitad. En ciclopedia para aprender a ser feliz. Conciafe, en ciclopedia para aprender a ser feliz. Al otro lado del mundo hay una mujer que es mi otra mitad. En ciclopedia para aprender a ser feliz Da larga parte del mundo Si soy tú Si soy tú Si soy tú Si soy tú